bueno aquí nos encontramos con nuestro amigo y colega jeffrey jeffrey santo bueno un saludito para los amigos de las redes sociales saludándote siempre asistente aquí estoy a tus órdenes que pregunten lo que nos quiere brindar jeffrey es el propietario de mandaditos jeffrey así es como nació mandaditos jeffrey de todos los compañeros que siempre me echaron la mano durante la pandemia y bueno que el mandadito jeffrey nació en la mera pandemia claro que sí nació en la mera pandemia y bueno siempre cuando quiero dar las gracias a mis compañeros de radio como manuel al patrón nerson mata verdad que siempre me da la oportunidad y la visión de poder crear este negocio verdad que gracias a dios que hemos salido adelante y los clientes que lo han apoyado también amigos amistades también a las redes sociales verdad que siempre es un factor fundamental para nosotros y bueno seguimos siempre al pie de la de la bandera verdad que siempre dándole un mejor servicio una mejor calidad de mandaditos pero como nació mandadito que como quien lo inspiró a usted a poner empresa de mandadito bueno no me inspiró o no tener trabajo como como fue como como llegó a su mente voy a poner una empresa de mandadito bueno yo creo que llegando pandemia caí un mes de sin trabajo verdad tuve que innovar y tuve que innovar porque recordar que mantengo familia la renta y sobre todo la luz y bueno como te digo siempre dándole gracias a los compañeros verdad igual a mi padre que también me dieron esa esa oportunidad de impulsar y darme a conocer como mandadito jeffrey pero no me contestaste la pregunta jeffrey como este vino a poner la empresa de mandadito porque hubiera puesto cualquier otro tipo de negocio pero porque decidiste hacerle un mandadito bueno ya como tú sabes verdad yo vengo de una familia que le gusta impulsar verdad y ya conociendo lo que es la zona mandaditos nace siempre siempre quise dar un buen servicio creo que esa calidad que uno no que uno nos caracteriza es poder brindar y crecer verdad es un patrimonio de familia de negocios de mis amistades y bueno lo más importante ya tenemos dos años de seguir creciendo a pesar de la competencia es difícil es difícil mantenerse es difícil claro que sí es difícil porque recordar que sin un empleado verdad nosotros no podemos darnos a conocer cuántas personas forman o son parte de mandadito jeffrey formamos 44 personas cuatro personas dos caballeros y una dama y su servidor cuando está disponible que siempre tenemos tres caballeros y una dama y su servidor no pues si dos caballeros y una dama y pero la dama también anda en la calle también o sea son cuatro motocicletas que andan zumbando y también mandadito jeffrey que vale un mandadito jeffrey 30 lempiras 30 lempiras es un servicio que nosotros si es céntrico verdad y así si es barrio 35 de ahí no pasa vamos a ver vamos a explicarle a la gente cómo funciona mandadito porque mucha gente hay gente que todavía no bueno el mandadito es parte de cómo funciona mandadito o sea yo estoy en mi casa yo vivo en el triunfo pongámosle si tú necesito mandar el mandado al centro nosotros nos llamas y nosotros te compramos el producto y te lo llevamos y tú nos pagas con la factura verdad que nosotros te ofrecemos te damos perdón lo que la factura es la cantidad que nosotros gastamos más el mandadito que yo te digo jeffrey quiero un ejemplo quiero quiero comer tona yo te llamo claro te lo vamos a comprar y te lo llevamos a tu casa pero vos vas a tener dinero primero o no o de un solo de un solo sí porque si voy a primero entonces te saca dos carreras cuando llevan a las donas y yo te pago exactamente así funciona así funciona mandadito así por 30 lempiras ya que la gente ya se evita bastante más claro porque es así si uno va a ir a su mandado al centro hay que hacer si va a pagar taxi pues es doble taxi obviamente por la ida y el regreso claro que sí y ahora mandadito pues jeffrey pues se la pone más fácil a los clientes así es y eso es lo que tratamos de darle un buen servicio de calidad a nuestros clientes y a las personas por primera vez también le damos ese servicio a través de nuestras redes sociales y pues también nos damos a conocer pongamos ahí para que se vea el número de mandadito jeffrey claro te lo podemos brindar al 96 21 76 44 y 32 58 69 68 hay bastantes mandaditos aquí en la ciudad claro que sí hay bastante y bueno como siempre he dicho yo dando gracias a dios a todas las personas pues siempre dan siempre damos gracias verdad porque siempre y cada uno pues todos los compañeros siempre dan el pan verdad para todo para todo entonces de eso no nos quejamos nosotros y pues tenemos nuestros clientes y al igual manera cuando no podemos pues nos sentimos mal pero de igual manera no nos damos abasto cuál es el horario de mandadito jeffrey nuestros horarios de 8 a 8 de 8 de la mañana 8 de la noche de lunes a domingo a todos los días a cualquier hora a cualquier hora o sea que si yo quiero pedir un almuerzo usted me lo lleva y claro solo pago obviamente el solo para el envío de la almuerza más las 30 lempiras es difícil la competencia difícil pero nada imposible o no tiene competencia no a ver si hay bastantes hay bastantes mandaditos y muy reconocidos en tocoa verdad igual nosotros pues es un hombre que ya tenemos en tocoa y bueno gracias a dios solo queda seguir trabajando y seguir luchando así es sabemos que también trabaja para una empresa una reconocida empresa clara del país o todavía no siempre a través de especies siempre en promociones lo que nos gusta hacer verdad como medio de comunicación también trabaja en la radio como hace para hacer tanto espacio para tantas cosas bueno en la radio pues solo trabajamos de noche de nueve en adelante en la empresa trabaja en una disco también va si hay como hace como a ella prepara a los fines de semana no se canse de trabajar tanto bueno para todo dar yo verdad y creo que eso es no nos quedamos atrás y sabiendo que la circunstancia de la vida está bien difícil pues hay que buscarlo hasta donde me dé saludos mi padre celestial pues sigo trabajando y pues y eso no me paro siempre cuando sale un evento de animación si yo puedo con gusto lo voy a hacer verdad para eso trabajamos una agenda y bueno sobre todo sea que jeffrey no trabaja así muy al molote está agendado todo planificado claro que sí porque no puedo quedarle mal a nuestros clientes también verdad y eso siempre lo he tenido muy claro que primero consulto verdad sobre todo cómo está nuestro tiempo para hacer animación para hacer cualquier tipo de eventos y bueno si sale un evento para un fin de semana pues ahí estoy siempre para hacerlo cuál es el mensaje ya para despedir a jeffrey para las personas que todavía no 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 utilizan mandadito jeffrey bueno la invitación hay haciéndole la invitación para todos nuestros amigos para todos los clientes para todos los propietarios verdad de cualquier negocio pues recuerde que mandadito jeffrey siempre está para atenderlos para dar un mejor servicio de calidad y bueno esperamos que confíen en nosotros y sigamos disfrutando de demandadito para que eso no nos da trabajo a nosotros para poder llevar a los clientes verdad satisfactoriamente que los mandaditos es una es algo más verdad el número de teléfono jeffrey para despedirnos 96 21 76 44 y 32 58 69 68 hay whatsapp y toda la vaina para que lo comuniquen con mandadito jeffrey y también a través de facebook verdad mandadito express jeffrey en facebook en facebook bueno aquí está el amigo jeffrey